Muchas gracias, gracias guapo, gracias. Gracias por este espontáneo aplauso. Me ha llegado la patata, de verdad. No lo notáis, pero ahora tengo las pulsaciones. Joder, os quiero, os quiero. No os conozco y os quiero, joder. Un inconsciente soy. Bueno, buenas noches. Mira, ha subido el paro, detenidos en Cataluña por cobrar el 3% de comisiones. Trump la caga. Rufián la lía en Twitter. Hoy es el día de la marmota. Y además, de verdad, porque hoy es el día en que sacan a la marmota Phil, famosa de su hogar, la sacan a la fuerza, aunque fuera haga frío. Bueno, lo que España llamamos un desahucio, ¿no? Entonces, sí, desgraciadamente somos líderes en eso. Pero la tradición americana consiste en que un señor viejo se pone una marmota en la oreja. Ahí está, ahí lo tienes. O bueno, o donde puede. Y la marmota le dice qué tiempo va a hacer. Trump no la ha fichado de asesor de medio ambiente porque él ya tiene su propia rata acostada en la cabeza, ¿sabes? Entonces, ha dicho, what do you think? Phil es encantador. Es un roedor que no hace nada en todo el año excepto dar el tiempo. Es el Ramón García de los roedores, ¿no? O sea, muy bueno Phil. Bueno, pues ahí estamos, la marmota, todo el rato. Y otra cosa que no cambia, la izquierda. La izquierda sigue en el mismo sitio. Tú dices, ¿en cuál? Da igual. Mientras se puedan pelear, bueno es. Mira, a pocos días del Congreso de Vista Alegre, más conocido ya como Hostia Alegre, que te va a caer. Sí, eso va a ser para verlo. En Podemos hay mucha tensión. Hay tanta tensión que yo que te... Mira, Pablo Iglesias entra en la sede y se le abren las puntas de la coleta. Con eso te lo digo todo. Hay tensión. Electricidad estática. Vescanza ha dimitido de sus cargos de la cúpula de partido. Dice textualmente, cuando se avecina un choque de trenes, lo mejor es bajarse. Hostia. Vamos, que está hasta aquí ya de niños. No puede más ya con los niños. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, Errejón ha presentado su candidatura para liderar Podemos. Entre otros puntos, pide volver a casa a la hora que quiera. Si mando yo, os vais a enterar, joder. Ha dado también los nombres de los componentes de su candidatura. Hay muchos. Pero hay uno que, claro, a nosotros los del gremio nos ha gustado mucho. Es el de Pepe Villuela. Pepe Villuela va a estar ahí. El actor que se hizo famoso por un número con una silla. Pues ahora quiere repetir el éxito con un escaño o lo que sea. Será el primer líder de Podemos calvo. Cuidado con eso. Después del bebé de Vescanza, claro. Pero ojo que sí. Si gana Podemos, Villuela es un firme candidato a ministro del interior. Tú dirás, joder, ¿por qué? Coño, este hombre hizo de Filemón. Puede manejar el CSIT. A su manera, a su manera. Joder. Y hablando de cómicos que se dedican a la política, Cristóbal Montoro... Tiene que ser un cómico. Tiene que ser un cómico. Si no, no le veo yo la explicación. Ha exigido a los fabricantes de gafas... ¿Hay muchos que llevemos gafas aquí hoy? Joder. Creía que eran más. Bueno, vale. Joder. Pues ha exigido a los fabricantes de gafas que tienen que regularizar con Hacienda 100 millones de euros. 100 millones por la patilla. Nunca mejor dicho. Chin, chin. ¿Sabes? Chin, chin. Se va a llamar ahora chin. Porque el otro chin, a la saca de Hacienda. A Felú, chin, chin a Felú. Va a ir ahora casa por casa y te va a decir Oye, ¿te acuerdas de las gafas de un euro? Pues o me da las gafas o me das el euro. O sea... No me salen las cuentas, ¿sabes? Joder. El ministro Montoro quiere que paguen el IVA de 2015 y 2016, que ha pasado del 10 al 21%, pero con carácter retroactivo. Que eso es lo peor que te puede hacer Hacienda. Cuando te dicen retroactivo, cágate vivo. ¿Sabes? Uy, lo de antes. Montoro ha dicho ¿Para qué son las gafas? Para leer, ¿no? Pues 21% de IVA cultural. Sí, sí. Tú te ríes, pero hasta la cosa sí. ¿Y eso quién lo va a acabar pagando? ¿Somos tontos o qué? Los clientes. Las gafas van a subir, que ya son caras. A mí siempre me han parecido muy caras. Dicen, no, es que el cristal, lleva ahí unos carbonos, lleva unas cosas. Digo, bueno, vale. Van a subir más. Van a subir tanto que tú vas a ver hipsters con monóculo. Ya verás, porque, joder, dice, pues mira, me pongo uno. Solo les falta eso, ¿no? Pero bueno. Entonces, el ministro ya se lo ha comunicado a la patronal del sector, que están encantados. Les ha sentado en una mesa, les ha puesto un cartel con letras y les ha dicho, a ver, ¿qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? Una, ponme la, una jota. Vale. Muy bien, jota. ¿Qué pone aquí? Una o. ¿Qué pone aquí? Una de. ¿Qué pone aquí? ¿Pone ahí? Jo, jodete. Vale, venga, ya lo tenéis. Yo, no sé si os pasa cuando los que llevamos gafas, los demás, pues este tema no va con vosotros. Los que llevamos gafas y vamos a las ópticas, ¿os pasa que cuando os hacen este examen mentís? Hostia, no, me quedo más tranquilo, tío. Porque yo voy, dice, te vamos a revisar. Yo, ¿por qué? Si me revisasteis hace dos años. Hombre, pues porque habrá que ver, no sé. Vale, vale. ¿Tú ves bien? Yo, sí, sí, sí. Dice, te vamos a poner la letra. ¿Tú bien pone la letra? ¿Las ves bien? Yo, sí. Estoy sudando sangre, pero sí, ¿eh? ¿Ves bien la de abajo? Yo, sí, sí. ¿Qué letra es? Una, T. Y el tío debe pensar, este tío es gilipollas. Lo cual no es ninguna novedad, es una confirmación, ¿no? Pero no sé, es superior a mí, tengo que mentir ahí. Bien, continúa el culebrón de un tío valenciano que se llama Carles Recio, no sé si os habéis enterado. Es el funcionario que estuvo 10 años sin currar, que iba a fichar y se iba. Sí, no, no, un crack del sector, un crack. Sí, sí, están, yo creo que lo van a hacer el patrón o algo. Patrón. Ha salido en prensa, porque claro, este tío está interesando todo lo que hace. Dice que en vez de ir a la oficina se dedicaba a dibujar cómics y que tenía un prostíbulo masculino en su casa. Sí, 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 habéis oído bien. Dibujaba cómics. Se ve que... Bueno. No, a ver, tú sabes lo que es, tienes todo el día libre para ti, algo tendrás que hacer. Lo del prostíbulo masculino en casa, no sé si ir a negocio o ya no, por no salir de casa. Los huevazos que tenía, dice, hostia, pues me hago el puticlub aquí. Soy funcionario. Por lo visto también se hizo algunas fotos con... A ver, con un rey de España, no vamos a decir cuál... Vamos a poner la foto, pero le hemos... No. Le hemos pixelado la cara para... Para preservar su intimidad, ¿no? Sí. Está el rey como para que le vinculen ahora con este, ¿sabes? Está pasando una época al rey emérito... Una época bárbara, ¿eh? Barbaridades. Este es un país de barbaridades. Bueno, oye, respecto a la obra gráfica del hombre este, claro, tú ponte la cabeza de ese señor, si puedes. Hacía unos personajes que merecen un monográfico aparte, que ahora mismo va a tratar David Broncano, pero ya adelantamos uno de ellos para que te hagas una idea. Él se inventó este personaje que se llama Españísima. Es esta señora... Cuidado, ¿eh? No lo he leído, pero solo por la portada... Ya te digo que cómic de cabecera de Puigdemont no es. Luego lo comentamos con David. Y nada, que ya acabando, digo, ayer algunos miembros de Ciudadanos, entre los que estaban Inés Arrimadas y Albert Rivera, se quedaron atrapados en un ascensorio de Congreso. No sé. Se quedan mucho los políticos ahí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que no pasan la revisión los ascensorios? Como diría Matías, esas personas pasaron un buen rato arrimadas. No, no me ha gustado ni a mí. Vale. Pero oye, ¿cómo es que...? No, no. No me ha gustado. No. Fácil. No. ¿Cómo están en Ciudadanos, eh? Ni con ascensor, eh. Se ve que el ascensor se quedó atascado entre dos pisos. Les pasó como las elecciones, que querían llegar muy arriba y se quedaron a medio camino, ¿sabes? Entonces Inés Arrimadas preguntó en un momento, oye, ¿subimos o bajamos? Y Albert dice, vamos a esperar las encuestas. Aquí en el ascensor, dice, sí, sí, sí. ¿Cómo debe ser quedarte atrapado en un ascensorio de Congreso? Imagínate que pulsas el botón ese de emergencia y una voz te dice, tenemos que fabricar máquinas que permitan no quedarse atrapados en máquinas. Y tú, es igual, es igual. Al final les ha sacado un técnico de mantenimiento. El rescate, como siempre, lo hemos pagado los españoles. ¡Bienvenidos a Leitmotiv! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!